tenemos la manera definitiva de contestar a cualquier pregunta en una entrevista el método es muy sencillo que haces tus logros la empresa por ejemplo cuando te preguntan cuéntame más sobre ti no quieren que les cuentes todo tu currículum eso ya lo tienen tampoco les cuentes que tienes tres perros y yo que estoy que te criaste en menia llévalo siempre al marco profesional y sigue el método que haces tus logros la empresa te doy un ejemplo soy experta analista de datos con tres años de experiencia sobre todo en compras online hice una campaña para una marca que consiguió perfilar su demográfico y aumentar un 400% su rol y ahora llega el momento de unirlo a la empresa y todos estos conocimientos son los que pretendo traer aquí porque entiendo que el análisis de datos de audiencias es crucial para vosotros te ha gustado este consejo y y Gracias por ver el video